qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenas tardes buena onda para todos un gusto un verdadero placer como siempre reiterado en este programa que se llama la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón y me acompaña como siempre como todos los días ramoncito pintos que ya les voy diciendo que cuando termine el programa voy a mandar una foto de ramoncito pintos que está conmigo que recién nos sacamos aquí en la ciudad de minas estamos ubicados en el móvil del semanario el bocón en la terminal de ómnibus en un lugar precioso que nos gusta mucho me acompaña mi gran amigo ricardo soler que está acompañándome en toda esta gira que comenzó hoy en la mañana estuvimos visitando atlántida parque del plata piriápolis maldonado donde estuvimos reunidos con más de 300 comerciantes que en este momento están haciendo una marcha por la muerte de darwin ese muchacho que mataron impunemente que dejaron una familia huérfana los chicos viuda la esposa es un dolor tremendo ahí un dolor tremendo y está todo el mundo enojado y quiere que cambien las cosas y sean unidos ramoncito pintos como siempre nos recibe en el programa con música y uno no sé qué va a poner ramón que va a poner dígame venga hable al micrófono una vez que la gente sepa que usted tiene voz también me voy a poner las fotos y la voy a poner quiera o no quiera usted no ponga caras ni haga nada que dice que me va a hacer un juicio el derecho de imagen me quiere quebrar pero no joda yo lo voy a poner ahora termino el programa y le aseguro que publicó la foto suya para que vean la facha que usted tiene la facha esa que usted tiene exótica sin lugar a dudas ya tiene tiene algún tema para levantar un poco para que la gente se sienta no sé cómo unida unida eso mismo tiene algo bueno de le ponga la música de él conmigo sí buenísima muchas gracias muchas gracias bueno hoy vamos a hablar de distintas cosas y la verdad yo quisiera decirles ustedes en muchas gracias en primer lugar porque hemos superado han superado ustedes más de tres mil mensajes desde la cero hora mire cero y un minuto nos mandaba una querida amiga de salto edil del partido colorado nos mandaba un beso grande a ella la mamá un mensaje por el día del periodista es cero y un minuto eran yo estaba acostado trabajando con el celular como se hace ahora y recibo el primer mensaje de saludo pero recibimos en el día en lo que va del día todavía no terminó más de tres mil mensajes de salud y muchos de ellos la gran mayoría muy especiales todos muy pero muy especiales porque la verdad me llenaron el ego exploto de satisfacción de los conceptos que ustedes han enviado sobre mi persona especialmente sobre lo que es mi trabajo periodístico la verdad me siento súper feliz les agradezco a todos que hayan dicho tantas cosas muchas de ellas exageradas pero pero las recibo me gusta recibirlas me hace mucho bien yo no soy falluto digo las cosas como son que me hace mucho bien recibir el apoyo y las cosas que lindas que me dicen ustedes gracias a verónica de allá de ciudad del plata que me mandó audio hermosos sobre mi persona te agradezco mucho verónica y seguramente verónica va a ser nuestra representante ya es nuestra referente en el departamento de san josé el jueves vamos a estar por ahí el jueves no vamos con ricardo una una gira muy extensa que lo vamos a hacer con mucho gusto vamos a comenzar en la mañana de jueves temprano precisamente en ciudad del plata vamos a ir a libertad vamos a estar en san josé después nos vamos a ir a una escuelita rural donde llevo una pelota de fútbol que vamos a regalar después de ahí nos vamos a flores donde a pedro también le vamos a destinar otra pelota de fútbol que llevamos para ir regalando a nuestros referentes para que sea utilizado especialmente en escuelas rurales nosotros tenemos una satisfacción especial con las escuelas rurales la verdad y después vamos a ir a jun donde también vamos a disponer con la gente atención la gente de el depósito de coca cola de jun vamos a estar allí llevamos una pelota para que ustedes dispongan a un club de baby fútbol ustedes lo disponen ahí en jun luego vamos a paisandú donde tenemos una reunión del movimiento basta ya importante donde el doctor roberto gonzález lidera todo este grupo toda esta movida del basta ya donde vamos a seguramente a estar en el hotel universitario agradecerle a mario macri que nos ayuda nos apoya y nos cede también un lugar maravilloso para reunirnos que hay en el último piso del hotel universitario en el centro de paisandú allí nos vamos a reunir todos para seguir resolviendo los próximos movimientos que va a ser el basta ya en la ciudad de paisandú donde les recuerdo que a fin de mes cerramos todas las propuestas que ustedes manden porque el movimiento basta ya va a realizar el 13 de noviembre una movida única excepcional por primera vez exclusiva vamos a estar en las 19 intendencias el 13 de noviembre las 19 intendencias presentando pedido de informe por la ley de información pública a todas las intendencias del país y lo vamos a hacer el mismo día y a la misma hora con 19 referentes del basta ya algo realmente insólito y nos vamos a nutrir de información realmente muy valiosa que vamos a estudiar y especialmente va a estudiar en nuestro departamento jurídico donde ya tenemos cinco abogados que se han ofrecido voluntariamente y honorariamente a poder redactar las notas para ser presentadas el 13 de noviembre en las 19 intendencias y ahí comienza porque vamos a analizar cada uno de esos resultados de los informes y no vamos a dudar un solo minuto en presentar denuncias penales si creemos y creen nuestros asesores que hay posibilidades de haberse concretado algún delito con nuestro dinero decimos basta y lo vamos a decir de cualquier manera y venga como venga basta al despilfarro de los dineros públicos terminemos de una vez por todas en tirar la plata al inodoro acá se gasta plata al santo botón se viaja al santo botón se tira al santo botón se contrata gente se terciariza se hace contratan empresas unipersonales en las intendencias esa va a ser una de las consultas que vamos a hacer cuántas empresas unipersonales fueron contratadas por esta intendencia en los últimos tres años y queremos saber por qué se contrata una unipersonal y vamos a denunciar penalmente el abuso de funciones porque no puede ser bajo ningún concepto más que esta gente intendentes de todo el país contraten empresas unipersonales hacerte una persona unipersonal que te contrato es a lo que dicen permanentemente es el versito de siempre para acomodar a los caudillitos a los que le deben favores a los juntabotos a toda esa gente después le dicen hacerte una unipersonal que te contrato te contrato las pelotas la pagamos nosotros los uruguayos pagamos con nuestra plata con la plata que pagan los contribuyentes que pagan la contribución inmobiliaria que pagan la patente que pagan los tributos más caros que hay en el mundo no puede ser más vamos a terminar no puede ser están contratando empresas unipersonales para cortar el césped de los canteros de una avenida céntrica de una ciudad donde se ha visto que no hay empleados municipales para cortar el césped que hacen con la plata nuestra son acomodos eso es abuso de funciones eso es un delito penal y vamos a insistir entre la justicia hasta meter presos a los responsables del pifarro de nuestro dinero eso está cantado esto ya lo hemos resuelto y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias eso se los puedo asegurar hasta las últimas consecuencias en otro orden de cosas yo agradezco enormemente es unánime la verdad hoy en maldonado con ricardo estamos allí llegaron varias señoras que nos querían conocer que se querían adherir al basta ya y un señor me llegó enfrente venga que lo de con usted bonica vamos a hacer un partido político bonica usted no tiene que liderar usted tiene que estar al frente de esto bonica al fin llegó alguien que quiere hacer las cosas bien que no se casa con nadie que no está buscando un interés personal de ganar dinero ni de estar acomodado yo la verdad les agradezco enormemente enormemente hacer las cosas bien no podemos hacer las cosas a lo loco vamos a hacer las cosas bien tenemos mucho para trabajar fuera del sistema político muchísimo para hacer tenemos que seguir creciendo uniéndonos siendo cada vez más ganándonos la confianza de la gente no de hoy de gente de un partido de otro de la gente la gente no tiene color político la gente se caga de hambre la gente pasa necesidades la gente anda corriendo atrás de un crédito un puto crédito de 10 o 15 mil pesos por mes porque tiene que tapar agujeros no son créditos para viajar para hacer un viaje no son créditos para pagar lo elemental de un hogar para pagar para comer para pagar y pagar la luz pagar el teléfono para que no te lo corten y esta manga de hijos de puta que están en el gobierno no se dan cuenta que nos tienen muertos de hambre a tanta gente muerta de hambre ellos solucionan las cosas simplemente poniendo más impuestos muy fácil como solucionaron el problema de los tamberos que van a solucionar subieron dos pesos y lo pagamos todos nosotros el litro de leche no lo paga este actor y que resuelve vamos a subir y hacer un fideicomiso fideicomiso las pelotas danilo terminal a danilo no te abancamos más son mala gente sos un cara de piedra vos te enriqueces mientras nos haces a nosotros nos metes la mano en el bolsillo nos afanas la guita poca plata que gana la gente la gente vos te da ese gusto de acomodar a tu pareja danilo no te da vergüenza danilo tu pareja acomodaste y la acomodaste de secretaria tuya te das cuenta gana 70 palos por mes tu pareja no te alcanzaba con los 480 mil pesos por mes que vos recibís escuchen bien esto es sobre todas las cosas escuchen me todos aquellos 700 mil uruguayos que hoy son esclavos que hoy tienen que trabajar horas y horas todas las semanas para cobrar 12 mil pesos cagados en la mano y el piscente se calla la boca y mira para otro lado porque está vendido porque está acomodado la izquierda uruguaya terminemos con el progresismo nos hizo mierda el progresismo el frente amplio nos mintió nos traicionó a todos nos encantó este vendedor de humo de tabaré vázquez haciéndose el pastor bueno diciendo que va a arreglar todo y no arreglo un carajo lo único que arreglo fue a los hijos de él a los hijos de él que son ricos y multimillonarios acomodados en donde tiene que estar acomodados por el papá digamos las cosas como son despierte la oposición despierte por favor se los pido despertate novic despertate despertate pedro despertate la callito despertate guapo despertate mieres despiértese amorín tabareviera amado despiértense pónganse como decimos nosotros de punta pónganse de punta mándenlos a la mierda no negocien más con el frente amplio renuncien a los cargos que le dieron están ahí ustedes chupando rueda solamente por tener un director en cada uno de los entes que ese director a su vez les da publicidad ese director regala bolsa de porla como regaló amado todo hace cinco años como director de ancap regalando bolsa de porla por todo salado como si fueran caramelos esa bolsa de porla son nuestras no dispongan más de nuestra plata terminen de una vez por todas de despilfarrar nuestro dinero los uruguayos tenemos que unirnos tenemos que unirnos terminemos con la hipocresía de los uruguayos somos corruptitos los uruguayos somos corruptitos estimados usted que me escucha que todos los días que dice que bueno bonita dice la verdad dice lo que yo pienso es la voz del pueblo tiene tres huevos dice muchas cosas no te vendas por 30 bloques ni por nada ni por nada no te vendas por por unas chapas no te vendas va por una changa la intendencia la intendencia es nuestra no van a disponer más de changas en la intendencia el movimiento batalla lo va a denunciar a ustedes por abuso de funciones por fraude lo va a denunciar yo le pregunto a los legisladores saber dónde está la oposición a ver le hablo a los legisladores de los partidos que tienen representación parlamentaria porque no sacan la la ley que hace ocho años la tienen trancada sobre el enriquecimiento ilícito porque no la sacan porque no la aprueban de una buena vez porque la tienen un freezer el único que pidió sigue pidiendo lo ha planteado mil veces se llama pedro bordaderri les guste o no les guste les caiga simpático o no les caiga simpático que les guste el apellido o no les guste el apellido el único que ha tenido los huevos suficientes para pedir que se apruebe esa ley que hace ocho años está dando vuelta sobre enriquecimiento ilícito y todavía quieren eliminar el delito de abuso de funciones porque le parece abstracto abstracto las pelotas si vos cometes un abuso tenés que ir en cana porque lo haces con nuestra guita acá se tiene que terminar la impunidad en el sistema político la impunidad de los políticos que se comunen entre ellos miren lo que está pasando ahora este muchacho de tacón en voz atropelló a una pobre mujer en moto iba mamado hasta las patas va y el tiempo está suelto en decir la polié otro hombre que no era diputado atropelló a dos mujeres o una pareja lo mató están cana este no este no y la mujer ni los familiares hicieron la denuncia miren lo delicado que estamos hablando resulta que el fiscal ni el juez puede actuar si no hay una denuncia de parte vamos a cambiar eso a nadie se le ocurrió decir no para 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 eso lo tenemos que cambiar yo presento un proyecto de ley en el cual en todos los casos donde haya un accidente con internación el juez o el fiscal pueden y deben actuar de oficio y se terminó resulta que ahora es guerra pide el desafuero para presentarse en la justicia y hay legisladores del frente amplio que no quieren votar el desafuero porque entienden que el desafuero lo tiene que dar la cámara y no pedirlo el legislador no juegue más con fuego muchachos porque se van a quemar porque el pueblo está caliente porque tiraron de la piolita mucho más de lo que debían tirar y se les acabó el recreo me entienden lo que le digo se les terminó el recreo basta de una vez por todas de tanta joda tanto acomodo terminen la de una vez nos reencontramos mañana si dios quiere que pasen bien no no no